El Frente Popular Revolucionario y la Asamblea de los Pueblos Indígenas, así como otras organizaciones sociales, piden la salida inmediata del Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez y del presidente municipal de Mieguatlán de Porfirio Díaz, General Hernández Jiménez, por el asesinato de Tomás Martín Espinacho. ¿Cuáles son los resultados de su investigación? Exigimos también la destitución inmediata del presidente municipal de Mieguatlán de Porfirio Díaz, porque entendemos que él es parte de los brazos ejecutores del asesinato de nuestro compañero. Mantenemos nuestra posición de seguir movilizándonos por las reivindicaciones de los pueblos oprimidos, por las reivindicaciones de los trabajadores explotados y hacemos responsable nuevamente al gobierno del Estado de lo que le llegue a suceder a cualquier militante o dirigente del Frente Popular Revolucionario y de las organizaciones hermanas que se han solidarizado con nosotros. También dieron a conocer que luego de una reunión que tuvieron distintas organizaciones sociales, acordaron realizar una marcha el próximo martes 1 de septiembre, la cual partirá de las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Bienestar hacia Zócalo Capitalino. De aproximadamente unas 10, 12 organizaciones donde se ratifica un proceso de movilizaciones que iniciará el 1 de septiembre con una marcha que partirá de la Secretaría de Bienestar al Zócalo para mostrar nuestro repudio a la política implementada por el gobierno federal y el gobierno estatal principalmente. Porque si recordamos, Oaxaca es uno de los principales estados donde el crimen organizado ha desarrollado una mayor presencia donde constantemente mueren luchadores sociales, ciudadanos comunes y corrientes, el alto grado de asesinatos de feminicidios, es decir, es un Estado que ocupa los primeros lugares precisamente porque nuestro Estado está acostumbrado a defender sus derechos. El líder del FPR, Otalo Padilla, dijo que en una reunión en el mes de diciembre el secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Tellez, los amenazó por unas pintas que se hicieron en el edificio de finanzas en Ciudad Judicial. Estuvimos acá en Palacio, la amenaza fue directa del secretario de Finanzas, Vicente Mendoza, hacia la organización, porque se hicieron unas pintas allá en Ciudad Judicial, en el edificio de finanzas, donde se les daba a conocer de que se estaban robando el dinero y al final se firmaba con una hoja y un martillo. Vicente Mendoza fue claro, quien colocó ese símbolo, no sabe ni lo que escribió, ni lo que representa el símbolo, y recuerden que por ese símbolo muchos han muerto, así de directo, muchos han muerto, por lo tanto, fíjense lo que escriben. Fuimos muy claros que sabíamos que cada uno de los compañeros sabe el contenido de la hoja y del martillo, que es la alianza de los obreros y los campesinos pobres por cambiar este mundo, y que era parte a lo que estábamos expuestos, pero que desde ese momento los hacíamos responsables de esa amenaza que hacían. Entonces, por eso... Con información de Mario Romero para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.